Bueno, mi nombre es Leandro Marulanda, soy integrante del equipo de La Gurría. Nosotros somos el equipo de La Gurría, integramos el equipo de Fútbol Sala, Fútbol de Salón. Es una motivación muy grande, se siente como ese agrado de ir, de tanto tiempo, tanto esfuerzo, pues el mérito sirvió. Y muy contentos, tanto yo como mis compañeros, porque es un sueño hecho realidad, como se dice, casi ninguno conocíamos el mar y pues ir, es lo más grande. La verdad no, porque nosotros veníamos antes de ganar, de trasfinales, de quedar de segundos y ya esta vez, durante el torneo veníamos siempre de primeros. Ya en las semifinales pasamos de segundo, siempre estábamos en el primer y segundo puesto. Ya cuando llegamos a la final con La Guayana, pues ya con La Guayana creíamos que antes le habíamos ganado, le habíamos que también podíamos. Y se nos dio y, mejor dicho, no nos lo creíamos, eso era increíble. No, pues primero, ir a tirarme a ese charco a ver, hermano, a ver qué tan salado es o qué tan dulce es, porque es que y esa arena, pues, mejor dicho, no nos lo creemos. Pues como lo he visto, me lo imagino, pues, que es que azulito, no vaya a ser de otro color, que no vaya a ser otra cosa. Primeramente, se la doy a Mauricio, el director del INDER, porque él fue el que tuvo la iniciativa. De segundo, se la doy al alcalde, porque él fue el que lo apoyó y tuvo la oportunidad de decirle que sí, que lo hiciera, que nosotros íbamos. Y, pues, primeramente a Mauricio y, segundamente, al alcalde, que sí, que fue el que nos ayudó para poder ir, que es un sueño que nos hizo realidad a muchos, a muchos amalfitanos. En la casa, primeramente, que portará bien y no siempre que el recuerdito, que me traiga esto, que me traiga aquello, que es que unas cositas como unos caracoles y que foto la que más pudiera. Me gusta la gente, que cuando te habla, te mira a los ojos, te mira de frente, te dice a la cara, aquello que siente, y nada se calla y no tiene dobleces, me gusta esa gente.